En este nuevo estilo musical, en este arreglo musical a Salsa Pelucha de la banda Recodo de México Bueno mi amor, eres la única y igualarte en este corazón y esta vida Mi protagonista Sanará La protagonista de mi lindisombría La que es buena amante si estamos a solas La que yo feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres en poca palabra la mejor de todas Eres solo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iba a ver Eres la mejor de todas para describir las palabras sombras La protagonista de mi lindisombría La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describir las palabras sombras La protagonista de mi lindisombría La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas ¡Oyelo! Tu protagonista Mejor amante Cuando estamos a solas Y eres la protagonista De mi linda historia Mi amor Tu protagonista Oye Tu eres Mejor amante Tu eres Cuando estamos a solas La que le canto por la soñada Y la que me dice que me ama Tu protagonista Oye mi amor Tu mejor amante Eh Cuando estamos a solas Riquitiquito Riquitiquito Son las cosas del amor Oye Bomba El yo si merece Soy holandista Mira, mira Con la mano para arriba Todo el uno Quiero, quiero ver Colombia República Dominicana Argentina Chile Y mi querido Perú Tu eres la mejor amante Mi amor ¿Cuándo estamos a solas? Si tu sabes que te quiero Que te amo un montón ¿Cuándo estamos a solas? Tu eres la única La única en la utica En mi corazón ¿Cuándo estamos a solas? Oye mi amor Oye Recordando al señor José, José Amor como el no es oro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin, sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Quieres ser mi vida Tú, todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricia, angustia Pero esa dormida Y no sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú me estás contigo Solo está mi almohada A veces se miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que aún soy vivo Y solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Ya lo sufrimiento Como a la palabra Se enlaje el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricia, angustia Pero esa dormida Y no sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú, tú me estás contigo Solo está mi almohada Solo Y en mi cama Yo lloro Con mi almohada Recordando, recordando A la mujer que me quería Y recordando a mi amada Pero que mira me acuerdo Que todo era mentira No me amaba, no me quería Y yo, solo mi amor Y en mi cama Solo me quedé con mi almohada Yo lloro Oye, mi amor Con mi almohada Oye, oye Que tú, mi almohada Tú eres la única que me quiebre Tú eres la única almohada Ella es la única que me ama Solo Solo mi amor Y en mi cama Y en mi cama Yo lloro Oye Con mi almohada Bomba Bomba Y yo, si, mi amor 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 Recordando que me quería Mi amor Solo Solo Y en mi cama Yo lloro que todo, todo era mentira Y yo, si, mi amor Y yo, si, mi amor Y yo, si, mi amor Pero que me doy, me doy, me doy, me adoraba Solo Oye, mi amor Y en mi cama Oye, tú decías muchas mentiras Que me querías Que me adoraba Oye, mi amor Solo Tú eres, tú eres pecadora Y en mi cama Tú eres mi única señora Loro Con mi almohada Con mi almohada Oye Tú eres Oye Oye Dice El Yosimar y su Yambú Salsa Perucha Y yo, si, mi amor Oye Y yo Y yo Y yo Y yo